La reforma integral del paso fronterizo del Tarajal ya está en marcha. Los operarios de Ferrovial estaban ultimando los preparativos para acometer estas obras que dan comienzo y cuya fecha estimada de finalización se desconoce por el momento. La imagen de la frontera, horas previas a las actuaciones en este punto, era de absoluta tranquilidad. El habitual tránsito de personas y coches por este paso, que a partir del día se irá transformando. Se prevé adelantar unos metros el vallado y el cercado de la obra para comenzar a reformar el acerado que afectará el acceso peatonal entre España y Marruecos. Por el momento, en lo que concierne al paso fronterizo, se estaban acometiendo ya una serie de trabajos por parte de la empresa GTD relacionados con la instalación e implantación del cable submarino. Varios operarios estaban levantando el suelo para instalar por debajo la red de cable que llegará hasta Marruecos. Precisamente durante este miércoles también se ha conocido otra medida que ha comenzado a implantar el país vecino y que tiene que ver con la decisión de empezar a fotografiar los pasaportes de los ciudadanos que cruzan de Marruecos a Ceuta a diario, según han confirmado varias personas a este periódico.